Ya que estamos cerca de la festividad de San Benito, sobre, vamos a tratar el tema de la medalla de San Benito, el poder exorcístico que existe, que la iglesia da a estos sacramentales, ¿no? Vamos a pedir la intercesión de este santo patriarca y de los santos benedictinos, que son innumerables casi, que nos protejan, nos ayuden en esta transmisión que vamos a pedir por ustedes. En el nombre del Padre, mi del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no es novedad para prácticamente todos los que nos están viendo, o la mayoría por lo menos, que estamos viviendo días de aspectos o presencias preternaturales, también sobrenaturales. Sobrenaturales, nos referimos a las cosas más diabólicas, a pesar de que la palabra en sí mismo no se aplica solo a la cuestión diabólica, pero en general se lo hace. Y las obras naturales que tienen que ver con Dios, con todo lo que es angélico, con la vida, con los hechos de los santos, los milagros, las presencias, las ayudas de estos intercesores celestiales que tenemos en el cielo. Entonces, vamos a iniciar para contarles un poco la breve historia de San Benito. No nos vamos a centrar mucho en esta parte biográfica, si ustedes quieren, para poder desarrollar un poco más el tema que nos interesa. El cristianismo nace con persecuciones. Después de que nuestro Señor les dice a los apóstoles, vayan al mundo entero para predicar el Evangelio, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión al cielo, la iglesia empieza a multiplicarse. Y así debe ser, porque este mandato de que hay que ir al mundo entero y predicar el Evangelio es un mandato no solo para aquellos que escucharon directamente de la voz de Jesucristo, los apóstoles, discípulos, sino para todo el tiempo, para todos los tiempos. Debemos nosotros evangelizar, ir a la procura de las almas para que se beneficien de la fe, de los sacramentos, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra fe católica. Ahora, enseguida, luego de que el cristianismo aparece y nace, asoman también las persecuciones. Y ahí tenemos este periodo terrible, sangriento, de los cuatro, cinco primeros siglos de la era cristiana, en que los cristianos son perseguidos, son muertos muchos en el Coliseo Romano, en el Circo Máximo también, que es otro lugar donde murieron muchos católicos, queda también en Roma. Y bueno, persecuciones por todo lado. Así que, más o menos ya en la época de San Benito, estamos hablando en el siglo V, ya estas persecuciones cesan, ya estaban prácticamente superadas, pero las persecuciones de otro índole seguían. Aquí podemos hablar también de las persecuciones ya en la que entra el espíritu del mal, el demonio, para hacer daño a los fieles. Bueno, San Benito, él aparece en la historia como miembro de una familia noble. Él era una persona distinguida, de posesiones, materiales abundantes, de un linaje familiar, pues, muy distinguido, era una persona muy fina. Y él renuncia a todo eso y decide apartarse del mundo para hacer penitencia. Él va para una gruta, una especie de cueva. En esta gruta, pues, él pasa hambre, pasa frío. Hay un compañero de él, en una gruta un poco debajo de donde él vivía. En los dos practicaban ese tipo de penitencia, pues, apartados del mundo, pasando hambre, comiendo lo mínimo, parando a morir. Y es a partir de este sufrimiento tan grande que San Benito alcanza gracias y bendiciones muy, muy grandes para lo que se venía después. ¿Qué fue? San Benito es el fundador, así se lo considera. No fue el único. Hubo otros monjes, también santos, que se apartaron del mundo e iniciaron la vida monacal. Pero se le conoce a San Benito como aquel que le dio, digamos, el molde a la vida monástica, a la vida ermitaña, también se le llama. La vida ermitaña y la vida monástica se unen y San Benito hace como un ordenamiento, una regla. Y él tiene una regla, una regla famosa de San Benito. Y muchos otros monasterios se inspiran en San Benito, en los monjes benedictinos. Bueno, San Benito, entre sus muchos episodios, fue odiado. ¿Y odiado por qué? Increíble, por ser bueno. Dice, pero ¿cómo? Pues, una persona buena no puede ser odiada. Sí, le pueden odiar y hasta lo pueden matar. Firma Jesucristo. San Benito, él vivía apartado del mundo, pero un grupo de monjes en un determinado momento le pidió para que sea él el superior de este grupo de ermitaños que habían tenido un jefe, un abad, que había muerto. San Benito se rehúsa porque él tenía ya discernimiento de los espíritus o veía las almas como eran. Y algunos autores comentan que él ya veía que en este grupo de monjes, a pesar de la buena intención, había un fondo de maldad que vamos a ver después qué pasó. San Benito, a pesar de tanta insistencia, él, pues, no aceptaba, no aceptaba, bueno, al final cedió. San Benito aceptó ser el abad de este grupo de monjes y estos mismos monjes, como ya San Benito preveía, empezaron a indisponerse con él, tanto porque San Benito les exigía una vida coherente a esta renuncia que hacían del mundo, que era ya la vida monástica, y ellos no aceptaron. Y llegó al punto de que lo odiaron y quisieron matarlo. Le dieron en una ocasión una comida, antes era muy típico en estas épocas el pan y el vino, no solo que eran elementos para la Santa Misa, sino también para la comida diaria. Era muy frecuente el pan y el vino. Y le ponen veneno en el vino y veneno también en el pan. Así que San Benito, él acepta la comida y los otros, pues, expectando a ver en qué momento come para verlo morir. Una cosa terrible, ¿no? Y él tenía la costumbre de hacer la señal de la cruz en los alimentos antes de comérselos. Y este es uno de los puntos importantes de San Benito. La cruz, la señal de la cruz. La cruz que todos debemos seguir, debemos cargar, debemos imitar a Jesucristo, que es el sacrificio diario, la mortificación, el cumplimiento de la ley de Dios que también exige, ¿no? Una renuncia de uno mismo y una violencia contra uno mismo y sus pasiones. Es la cruz, el sacrificio, la mortificación, el negarse a sí mismo. San Benito tomó la cruz como un norte. Y él acostumbraba hacer la señal de la cruz en sí mismo y en los alimentos. Y así sucedió de que, por obra de Dios, naturalmente, pues, al hacer la señal de la cruz en estos alimentos, el vaso o la copa que estaba con el vino, pues, explotó. Y algunos vieron salir de ahí una serpiente, ¿no? Y lo mismo, el pan estaba envenenado. Así que, San Benito, cuando percibió eso, pues, presenció eso. Él ahí se dio cuenta de la maldad de estos otros monjes. Y así empieza, no solo con este hecho, sino con otros, a mostrar ese carácter exorcístico de San Benito. En estas cosas de crímenes, de desear el mal, de destruir, de entrar, por ejemplo, también con brujería para poder lograr el mal hacia el otro. Siempre entra el demonio. Siempre entra. Entonces, en esta señal de la cruz que hizo San Benito, ya comenzó a manifestarse su poder exorcístico, ¿no? Contra el mal, contra el pecado, contra todo aquello que hace que el demonio tenga fuerza. En este caso, un grupo de monjes que quieren asesinarlo. Bueno. San Benito hace muchísimos milagros a lo largo de su vida. Y él deja este legado tan hermoso, no solo a los monjes que convivieron con él, sino a toda Europa. Porque Europa después se pobló de monasterios benedictinos. Él deja este legado hermoso de una vida nueva para el hombre que quiere alcanzar la perfección. Quiere estar con Dios de manera perfecta. Estar unido a Dios de manera perfecta. Es la vida religiosa. Pobreza, obediencia, castidad. Y después de la muerte de él, se multiplican los monasterios enormemente en toda Europa. Y muchos autores comentan que la acción de los monjes en Europa, que era un sitio, digamos, medio pantanoso. Que era un sitio muy salvaje, que no es la Europa que conocemos hoy en día. La Europa de hoy en día es el fruto de estas gracias de monjes que civilizaron los entornos de estos sitios que estaban totalmente yermos, totalmente, hasta medio desérticos o pantanosos. Y en día es el fruto de estas gracias de monjes que estaban totalmente yermos, que estaban totalmente yermos, que estaban totalmente yermos. En las que se coloca también, junto con estas cruces, a San Benito, o San Benito cargando una cruz. Entonces, aconteció un hecho, y aquí viene el origen de la, más o menos un poco, el origen de la medalla, que no tiene una fecha así exacta de que fue creada. Aparece un hecho realmente terrible, ¿no?, de un grupo de brujas en el siglo XVII, en Alemania, en Natenberg, Baviera, que estaban haciendo maldades a muchas personas. Estas brujas fueron apresadas y las acusaron por las maldades que estaban haciendo, y ellas confesaron esto, que ellas lograban hacer todo lo que hacían con la acción del demonio, la acción del mal, con mucha efectividad. Pero, había un monasterio benedictino en Meten, que es este lugar, el monasterio de Meten, que ellas no habían nunca podido hacerles ningún daño. ¿Qué pasó con este monasterio? ¿Qué acontecía? Porque en otros sí lograban hacer alguna maldad, pero en este monasterio de Meten no podían. ¿Por qué? Cuando fueron a investigar lo que estaba pasando, que había en este monasterio, estaban estas cruces, y todas estas cruces vinculadas, relacionadas con San Benito. Y en un determinado momento, empiezan a acuñar unas medallas con esa cruz de San Benito, hasta que, en el siglo XX, o sea, ya recientemente, pues, los propios benedictinos se reúnen para darle una uniformidad a esa medalla que ya estaba circulando. Y es la medalla de San Benito que conocemos hoy en día. Esta medalla consta de la figura del patriarca, que así se le llama también, patriarca de Occidente, padre de la vida monacal. Aparece San Benito en este front, la parte frontal de la medalla. Y ahí están las letras en latín que, traducidas, dicen, a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Se refiere a San Benito. San Benito también es patrono, al igual que San José, patrono de la buena muerte, de aquellos que quieren morir bien. Y también, en el fondo de la medalla, pues, aparecen en latín las frases que, traducidas, dicen, cruz del Santo Padre Benito, de San Benito. Bueno, en la, en el reverso de la medalla, aparece una cruz que domina prácticamente la medalla. En la, en la parte superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha, aparecen las letras grandes CSPB, que quiere decir, cruz del Santo Padre Benito, o bendito, que equivale, es equivalente. Y tenemos en la, en el travesaño de la cruz vertical, la parte vertical de la cruz, tenemos las palabras de latín al español que quiere decir, La Santa Cruz sea mi luz. En la parte horizontal de la cruz, dice que el demonio no me guíe, que él no sea mi, mi, mi guía, que él no me, no me, no me oriente, ¿no? Luego, eh, aparecen también en los costados de la medalla, en los filos, las palabras, están en iniciales, ¿no? En latín. Va de retro Satana, que quiere decir, retírate Satanás. Después, eh, no me ofrezcas cosas vanas, ¿no? Luego, en siglas de latín, dice, eh, es malo lo que tú me ofreces, es venenoso lo que tú me ofreces, lo que me quieres dar. Y la otra sigla, de latín al español, que quiere decir, bebe tú mismo el veneno, bebe tú mismo tu veneno. Y después, en algunas medallas, está encima la palabra Pax, ¿no? Pax en latín, que es traducido Paz. Bueno, la iglesia toma estas, estas, estas señales, estas siglas, y un papa le da un caráctería oficial para la iglesia. Y a la medalla adquiere este título, este rango de ser un sacramental, ¿no? Un sacramental es una, un objeto piadoso, es una señal que la iglesia le da una bendición especial para que sea motivo de gracias y de unión hacia Dios muy intensos, pero que no llegan a ser sacramentos. Los sacramentos son superiores, pero los sacramentales van en esta línea, van dando a la persona, a la persona gracias, para corregir sus defectos, evitar el pecado y llegar hacia Dios. Son señales, entonces tenemos como sacramentales el agua bendita, tenemos el rosario, tenemos estas medallas, bendecidas naturalmente, tenemos, por ejemplo, las imágenes que tenemos en casa, bendecidas, crucifijos, en fin, hay un, el escapulario también, el rosario, son sacramentales. Ahora bien, después de contarles esta breve historia y un poco las, el significado de las, de las siglas de esta medalla, a partir del momento en que la iglesia le da un carácter oficial, ahí se empieza a manifestar como una característica importante el dote exorcístico, sí, ¿por qué? Porque tiene un vínculo con el patrono de esta medalla que es San Benito, San Benito a lo largo de su existencia tiene esa característica de derrotar al demonio, de derrotar al mal, y la medalla adquiere también ese simbolismo, y no solo ese simbolismo, sino esa misma fuerza. Ahora bien, aquí tenemos que poner un énfasis en no considerar la medalla como algo supersticioso, porque a estos mismos objetos, piadosos católicos, yo le puedo dar un sentido supersticioso. Es decir, la medalla en sí misma, esta medalla, por ella misma, este metal, no es el que da la fuerza. Lo que da la fuerza a esta medalla es una bendición que Dios, a través de la iglesia, le da y le proporciona. Ahí es que adquiere esa fuerza, esa fuerza exorcística. Y esto nos invita también, cuando portamos esta medalla, por ejemplo, al cuello, lo colocamos en la cama, a la entrada de la casa, que es una costumbre muy bonita, como para que todo el hogar quede protegido, al igual que este monasterio, fue protegido de la acción de las brujas. Nosotros seamos coherentes con lo que llevamos. Imaginemos, ¿no?, que yo considero esto como una superstición. Entonces dijo, ya, me pongo la medalla, y después voy y asalto un banco, porque esto me va a proteger. No, pues está mal. Esto no es un símbolo para usarlo para el pecado, ni para que me dé buena suerte. Es una protección, sobre todo para mi alma, para las acciones maléficas que hoy abundan. Y vamos a entrar aquí en este punto, de cómo hoy en día está muy, muy divulgado estos antisacramentales, digamos así. Son objetos que uno ve el demonio astutamente. Uno puede concluir de que él también creó, como una forma payasesca, objetos que tratan de competir con los sacramentales. Entonces, hoy en día es muy común los atrapasueños, estos objetos que se ponen, los he visto, ¿no? Colocan en el retrovisor del vehículo, lo ponen en la cama, encima de la cama, cuando vas a dormir. Y esto es brujería, esto es superstición. Esto no debemos creer. Después, una vez, me acuerdo, una señora me dijo, mire, por favor, bendígame la mano de Fátima. Al principio, me pareció algo vinculado a la Virgen de Fátima. O sea, dije, bueno, debe ser algo, digamos, una devoción nueva de la Virgen de Fátima, pero ya me empezó a sonar extraño porque nunca había escuchado eso. Cuando me mostró y empecé a ver, entonces, ahí conversando con la persona, resulta que este era un símbolo traído de oriente, no sé si tenía un origen islámico o no recuerdo bien, pero que no era católico, ¿no? Que no tenía nada que ver con la Virgen y era algo parecido, como que sonaba católico, pero no lo era. Después, por ejemplo, las personas a veces portan anillos, ¿no? Que supuestamente tienen una fuerza. Entonces, estos objetos, y así podríamos hacer una lista enorme, ¿no? Ustedes también deben conocer algunos que están saliendo por aquí y por allá. Estos son antisacramentales. Así como hay Cristo, hay anticristos. El demonio siempre trata de hacerla contra a las cosas de Dios. Y esto para nosotros es muy dañino, muy dañino. Si nosotros hemos usado esto, por favor, desechemos, hagamos a un lado y confesémonos. La confesión es el mejor exorcismo, sí. ¿Por qué las personas usan esto? Para pedir auxilio por una situación económica, por una persona que les está haciendo daño. Y en este punto quisiera hacer un paréntesis. Existe la mala costumbre cuando las personas descubren que hay una brujería que le están haciendo a uno. Un maleficio, es comprobado. Hay que recurrir a otro brujo para que le haga la contra. Eso no es así. La persona queda peor. Queda peor porque en el fondo, el brujo blanco, digamos el brujo negro, el brujo negro me está haciendo daño a la magia negra, voy a hacer la magia blanca para hacer la contra. Todos hacen parte de las mismas garras de Satanás. Y las personas que recurren a eso acaban peor. Acaban peor que antes. Entonces, por eso es importante nosotros no recurrir a estas cosas. ¿Cómo yo me doy cuenta que estos objetos ya me están haciendo daño? Hace algún tiempo atrás, un hermano sacerdote de los heraldos del Evangelio, caballero de la Virgen, atendió a una familia que estaba pasando problemas terribles, situaciones de salud complicadísimas, situaciones de pérdida de trabajo, de todo. O sea, eran todos los males ahí mismo. Y bueno, esta familia, por desgracia, lamentablemente recurrió a todo tipo de acción supersticiosa. Entonces fueron a hacerse una limpia con un chamán. Ya cuando vieron que no resultó empleo, ahora va la cosa, pues fueron a hacerse leer las cartas. Después fueron a ver a un psicólogo, un parapsicólogo, y en fin, fueron rebotando, rebotando y conocieron toda la gama de personas que impulsan esta superstición y supuestamente le dan la solución. Y todo empeoraba, todo empeoraba. Hasta que, por último, se acordaron de que eran católicos, se acordaron de que, pues, existe Dios, uno trino y verdadero. Se acordaron de que la Virgen Santísima es Madre de Dios. Se acordaron de que, pues, habían oraciones en la iglesia católica, que se pueden rezar, pedir auxilio. Y, bueno, ahí, ya cuando terminaron todo ese periplo de recorrer, ahí fueron a sus orígenes. Y ahí recorrieron un sacerdote, a un hermano nuestro, y ahí él les encomendó, mire, cuando, y esto es una, esto es algo que a ustedes les va a servir para toda la vida. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones también. Cuando hay una acción maléfica, sea cual fuere, yo abrí la puerta de mi local comercial y apareció unos cabellos con sangre, con unos tabacos, bueno, típico de brujería. Yo abrí la puerta de mi casa y encontré un pollo descabezado, encontré unas hojas envueltas, todo muy raro, ¿no? Usted ya sabe, es de brujería. Bueno, cuando yo ya tengo un elemento claro de que algo me están haciendo a mí, y yo no tengo mucha noción de qué hacer. En primer lugar, todas estas cosas se las tira, se las quema, rezando, o si usted tiene agua bendita, mejor echando y destruyendo todo eso, quemando, si es posible. Varias personas ya me han comentado que cuando quieren quemar estos objetos, no se queman fácilmente. Y varios ya me han dicho que solo lo han logrado después de que le han puesto agua bendita. Entonces, aún más, te ve que ya la acción es maléfica y es algo serio. Ya. Estas cosas no le hacen daño o, si ustedes quieren, pueden afectar algo, algo, pero no hacer el daño que desean estas personas malvadas. Cuando yo estoy en gracia de Dios, cuando yo estoy sin el pecado mortal, porque ya me confesé, porque trato de mantenerme en gracia, ahí la persona está blindada de la acción diabólica. Este poder que el demonio tiene sobre las almas es por causa del pecado. Cuando yo estoy en pecado mortal, paso mucho tiempo sin confesar. Cuando yo, por desgracia, entré en un vicio, el vicio es un mal hábito de un cierto pecado. Vamos a imaginar, entonces la persona se ha vuelto viciosa, por ejemplo, qué sé yo, en el alcohol. Aparte de que está ofendiendo a Dios, está destruyendo su alma, la destruye con el pecado, también puede destruir su cuerpo. El cuerpo queda, cuando hay casos ya extremos, tan golpeado que necesita ya un médico. Entonces, ahí es, necesita un médico del cuerpo y un médico del alma, que es el sacerdote. Entonces, bueno, si yo estoy bajo ese ataque diabólico, con hechizos, con lo que sea, yo tengo esta vida mala, me afecta. Es directo, ahí va directo. Peor aún, cuando yo tengo una vida en la que la superstición para mí es parte, es frecuente, peor todavía. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay un ataque maléfico? Miren, hay varios elementos, vamos a darles los más frecuentes. ¿Cuándo aumenta la ira? Yo estoy con mucha ira, pero es una ira ya que va excediendo barreras, va superando barreras. Y yo mismo me doy cuenta, oiga, algo me pasa, o sea, yo antes me molestaba, sí, bien, como todo el mundo tiene alguna molestia, no se queja. Pero llegar a una ira es en cierto punto irracional. Ahí ya tengo el primer termómetro, la ira. Ahí hay una acción diabólica que ya está ejerciendo fuerza sobre mí, la ira. Otros elementos también es la aversión hacia las cosas sagradas. Entonces, no resisto entrar a un santuario, estar delante de un crucifijo, me da malestar cuando rezo. No sé qué pasa, empiezo a rezar y me siento mal. ¿Qué está pasando? O sea, inclusive quiero rezar y no puedo rezar. Algo me impide rezar. Bueno, ahí ya vemos que la acción ya penetró. Cuando yo tengo malestares de estómago y de la cabeza que no son naturales. Es decir, voy al médico con este dolor que tengo de estómago, dolor de cabeza, y hacen los exámenes y todo está bien. Está perfecto. ¿Qué le pasa? El médico algo tiene que darle. Tú ahí le mando un calmante, un analgésico. Pero que en vez de curarle, de acuerdo a lo que le vaya a dar el médico, le puede empeorar. ¿Por qué? Porque no es un mal físico, sino que es un mal espiritual que repercute en lo físico por causa de la acción diabólica. Entonces, ahí debemos tener cuidado. Porque hay personas que pueden pasar años tomando pastillas para dolores que no son físicos. Más bien dicho, no son naturales. Es algo espiritual que repercute en lo físico. Entonces, dolores de estómago y de cabeza frecuentes sin explicación. Y todo esto, ¿qué es lo que busca? Busca que mi fe, hablemos de los católicos, los nacidos bautizados, mi fe disminuya hasta desaparecer. Porque en esta acción diabólica, ya hemos comentado en otras ocasiones, cuando la persona que lo hace quiere destruirle al señor tal, a la señora tal, señorita tal, joven tal, quien sea, persigue algo. Pero, ¿qué es de acuerdo a la intención que tiene esta gente? Que, por ejemplo, yo quiero que se destruya ese hogar. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar con el esposo de ella. Entonces, yo quiero que se pelenque, etc. Entonces, si esta familia, que es objeto del ataque, no tiene una vida de oración bien llevada, una vida sacramental bien llevada, no se confiesan con frecuencia, no acumulan con frecuencia, no rezan, siempre les recomiendo el Santo Rosario de Ario, si estamos hablando de un tipo de personas que es el común, que tiene una práctica de fe mínima, este asunto empieza a funcionar. Ya les digo, el alma se vuelve vulnerable por el pecado mortal. El pecado mortal es el que le da puerta abierta a esta axiomalera. ¿Y cómo romper eso? Ya saben, la confesión, sacramental, sacramentos, sacramentales, agua bendita, etc. Y si es que es el caso un poco más grave, ya es algo que está muy enraizado, muy profundo, ahí hay que buscar a un sacerdote que tenga la autoridad de hacer un exorcismo. Todos los sacerdotes en general podemos hacer oraciones de liberación, hasta laicos también pueden hacer oraciones de liberación, porque son, digamos, poderes que da la iglesia por el bautismo, para poder ayudar a nuestro prójimo. Pero estas oraciones de liberación, cuando no son suficientes, pues ahí la persona tiene que recurrir al exorcismo. Y aquí quiero señalar un punto importante. Miren, cuando una persona ya está muy metida en, sea la superstición, sea en un vicio, hablemos la lujuria, hablemos, a fin, la adicción de cualquier tipo de sustancia. Bueno, hablemos lo que quieran. Cuando la persona, para ser liberada, trata de salir de esto, tiene que salir de esto, si no, muy difícil que la persona se cure de esta acción. Ella necesita hacer una especie de renuncia, renuncia y de odio, si ustedes quieren, al pecado practicado. Sí. Tiene que execrar ese pecado que les ha llevado a tanta ruina. Porque cuando la persona tiene simpatía por el pecado, está en, como muy encaramelado con el pecado, él se confía, la persona se confiesa, está bien, pero se arrepiente, está bien, pero no tiene ese suficiente rechazo del pecado. El demonio todavía tiene una garra metida en el alma. Entonces, por eso es cuán importante pedir a Dios a través de la Santísima Virgen el que tengamos aversión, antipatía al pecado, cualquiera que sea, y sobre todo al que más me atrae. Debemos sentir un rechazo total. Ahora verá, la palabra sentir también es peligrosa. Puede ser que mi corazón esté muy proclive a eso, pero mi, mi inteligencia y mi voluntad me dicen no hagas eso, tienes que acabar con eso, tienes que rechazar eso con toda tu fuerza de tu alma, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ahí ya la acción del demonio cesó. Pero cuando yo vuelvo a coquetear con el pecado, a darle la vuelta, ahí volvió esa simpatía y ahí el demonio tiene una garra. Por eso es que es importante, fíjense, en las oraciones de liberación u oraciones exorcísticas, es importante que el sacerdote averigüe bien esto. A ver, usted tiene mucha afición a algún pecado. Sí, padre, cual tal haya. Yo tengo que ayudarle a salir de esta afección. Justamente el sacerdote está para ayudar porque la oveja, o sea, el fiel, pues, no sabe cómo salirse de las espinas en que se metió ahí por casualidad, por accidente o por mal, o por, en fin, por ceguera. Pero el pastor tiene que saber quitar las espinas, ayudar, pero el fiel también tiene que cooperar. Siempre les recono la oración del santo rosario y esta medalla. La medalla de San Benito. Estos sacramentales nos ayudan también a desvincularnos, quitarnos las cadenas del pecado. Eso es sumamente importante. Muy bien, no dejemos entonces de usar la medalla de San Benito, todos los sacramentales, frecuentar los sacramentos, sumamente importante. santo rosario diario, siempre les recomiendo, siempre, siempre, siempre. Insisto en esto, no lo dejen. Si yo por ave motivos, mi vida tiene un natal característica que yo no puedo recibir la absolución y no puedo confesarme debidamente. No sé, no sé, no pierda la calma, no pierda la calma. Dios siempre está dispuesto a ayudarme. Por lo menos reza el santo rosario diario. Yo he visto que estas personas que por ave motivos no pueden recibir la absolución ni el perdón de los pecados con la confesión, rezando el rosario, se blindan y se protegen de estas acciones maléficas. y para terminar vamos a hacer la bendición de la medalla de San Benito. ¿no? ¿no? Esta bendición originariamente solo la podían dar los padres benedictinos, ¿no? Pero después la iglesia pues extendió esto a todos los sacerdotes y es la bendición específica para esta medalla, ¿no? Vamos entonces a hacer la bendición de las medallas, pues si las tienen ahí junto a ustedes, pues pueden colocarla para hacer la bendición respectiva. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno espíritu del mal que abandones estas medallas en el nombre de Dios Padre Onipotente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello se contiene. Que desaparezcan y se alejen de estas medallas toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usaren gocen de salud de alma y de cuerpo. En el nombre del Padre Onipotente y de su Hijo nuestro Señor y del Espíritu Santo Paráclito y por la caridad de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Amén. Escucha, Señor, mi oración y llegue hasta ti mi clamor. Oremos. Dios Omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito infundas tu bendición sobre estas sagradas medallas a fin de que quienes las lleven dedicándose a las buenas obras merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan y que por la ayuda de tu misericordia se esfuercen en evitar las acechanzas y engaños del diablo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.